Sé que por más que me pregunte cómo pudo ser Que en tus ojos mi destino haya podido ver Jamás podré saber por qué Quien te haya enviado ya sabía que serías en mí El ángel que esperaba para ser al fin alguien feliz Quiero ser tu amor eterno Me había esperado tanto tiempo y tú Llegaste y mi mundo cambió Borraste todo mi pasado El cien por cien de a mí siempre tendrás Prometo cuidar este amor Cuidar este amor Sé que en un día no estás puede ser fatal Que en mi vida al revés volvería a estar Me perderé Me perdiste y mi mundo cambió Corraste todo mi pasado El cien por cien de a mí siempre tendrás Prometo cuidar este amor Y un deuda por la vida Hasta la muerte siempre mía Prometo cuidar este amor Prometo cuidar este amor Quiero ser tu amor eterno Te había esperado tanto tiempo y tú Te había esperado tanto tiempo y tú Llegaste y tú Llegaste y tú Llegaste y mi mundo cambió Por cien de a mí siempre tendrás Prometo cuidar este amor Prometo cuidar este amor Cuidar nuestro amor ¡Suscríbete!